Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión presentaré 7 instrumentos gratuitos que salieron en los últimos días. En primer lugar tenemos este Paradisen Sampler de mi autoría que se llama Moog Dreams. Está basado en muestras de un mini Moog y tiene 16 presets. Enseguida tenemos este instrumento de Quilcom que se llama 7Saw y tiene cerca de 20 presets. Enseguida tenemos este excelente instrumento que se llama ADD, que tiene cerca de 150 instrumentos. Enseguida tenemos este instrumento bizarro con algunos presets desentonados y escalas extrañas, más como para música experimental. Tiene cerca de 20 presets. Otro instrumento experimental es este, que se llama Phaser Replicant. Es un instrumento de síntesis granular. Lo que hacen ustedes es arrastrar una muestra de sonido a esta parte y picarle a Procesar. Con estos parámetros pueden modificar el resultado que se puede ver aquí abajo. Este es como un modificador de los veranos y su posición en el sonido final. Estos son una serie de parámetros que no experimenté al 100 con ellos. Aquí están otra serie de parámetros. Lo que hice fue hacer una muestra lo más bizarra y extraña posible. Y usé de base un loop de sintetizador. Enseguida tenemos este instrumento de percusión que se llama Drum Player, creado por 99 Sounds, que tiene cerca de 15 o 20 kits, cada uno con sus sonidos independientes. Y por último tenemos este de los creadores del DAW Waveform. Se llama Attractive y tiene alrededor de 15 presets. Supuestamente el plan es incluir más presets o instrumentos. Y algunos de ellos ya están a la venta en el sitio de Traction, que es el creador de Waveform y de este player. Este es un player, vaya, aquí residen presets y residen instrumentos. Pues bien, esto sería todo por este momento. Si les gustó el video, por favor denle like, compartan y suscríbanse a mi canal. Saludos. Gracias. 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 Gracias.